Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio y aunque el gigante se encuentre atrás yo nunca temeré nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio y aunque el gigante se encuentre atrás yo nunca temeré nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio y es verdad que estamos en esta tierra que Dios nos dio que la debemos convertir en su reino para que aquí se haga la voluntad del reino de los cielos para que vayamos construyendo la nueva ciudad de Dios que es la ciudad donde reina Jesús y donde se hace la voluntad del Padre bajo la fuerza del Espíritu hoy en toda esta zona bolivariana Colombia celebra su fiesta nacional 20 de julio que la bandera precisamente haga espacio para que nuestra oración llegue hasta el Señor para que la riqueza significada en el amarillo cubra todos nuestros países especialmente este país de Colombia hoy para que el azul de los mares sea realmente refrescante como un agua bautismal que bañe todas las conciencias y para que el rojo de la sangre sea una sangre ofrecida no derramada impunemente sino la sangre que día a día y gota a gota damos a través del sudor de nuestra frente por todo ello celebramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Dios estén con ustedes y con su espíritu comenzamos por elevar al Señor la pregaria para que su piedad y misericordia llegue a todos nosotros a cada país donde hoy nos unimos en esta oración a estos países bolivarianos sobre todo hoy a Colombia en esta su fiesta patria nacional Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados nos lleve a la vida eterna Amén De nosotros piedad Señor De nosotros piedad Señor De nosotros piedad Señor De nosotros piedad Señor Te ofendimos con el pecado No escuchamos 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 tu voz de Padre Tú perdónanos por favor Perdónanos por favor De nosotros piedad Señor Oremos Dios Padre que todo lo dispones con tu designio admirable recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria para que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos se consoliden la concordia y la justicia y disfrutemos de paz y prosperidad abundantes por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura del libro de Isaías En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Así dice el Señor Haz testamento porque vas a morir sin remedio y no vivirás Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor Señor acuérdate que he procedido de acuerdo contigo con corazón sincero e íntegro y que he hecho lo que te agrada Y Ezequías lloró con largo llanto Y vino la palabra del Señor a Isaías Ve y dile a Ezequías Así dice el Señor Dios de David tu padre He escuchado tu oración He visto tus lágrimas Mira Añado a tus días otros quince años Te libraré de las manos del rey de Asiria a ti y a esta ciudad y la protegeré Isaías dijo Que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure Ezequías dijo ¿Cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió Esta es la señal del Señor de que cumplirá el Señor la palabra dada En el reloj de sol de Acás haré que la sombra suba los diez grados que ha bajado y desandó y desandó el sol en el reloj los diez grados que había avanzado Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor detuviste mi alma ante la tumba vacía Yo pensé en medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Señor detuviste mi alma ante la tumba vacía Yo pensé Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo Señor detuviste mi alma ante la tumba vacía Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama Señor detuviste mi alma ante la tumba vacía Los que Dios protege viven y entre ellos vivirá mi espíritu Me has curado Me has hecho revivir Señor detuviste mi alma ante la tumba vacía Cuando la mañana sale el sol Al planeta tierra donde vivo no importa en qué lugar esté Miro todo esto pensativo Aleluya 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 Todo esto es luz todo es amor Aleluya Aleluya En todo está la mano del Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas Los fariseos al ver esto le dijeron Mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en día sábado Jesús replicó Es que ustedes no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados cosa que no estaba permitida ni a él ni a sus compañeros sino solo a los sacerdotes Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el día sábado en el templo sin incurrir en culpa pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio no condenarían a los que no tienen culpa porque el hijo del hombre es señor del sábado palabra del señor Gloria a ti señor jesús la primera lectura nos presenta como el rey el rey Ezequías entra en tristeza ¿por qué? porque Dios le dice vas a morir te has portado muy mal yo pienso que no debes estar ocupando más puesto en esta tierra vas a morir vas a irte y este hombre ¿qué hace? este hombre entonces entra en un periodo grande de oración de petición de perdón de deseos de cambio de vida empieza a mostrar entonces que él quiere algo distinto que lo han despertado que Dios al decirle no mereces vivir no lo haces bien Dios le ha pegado como una cachetada y lo ha despertado a la realidad y Dios entonces termina perdonándole y termina alargándole la vida es que Dios es señor del tiempo de la vida por eso ya en el evangelio igualmente Jesús nos aclara y dice Dios es señor del sábado es decir Dios es señor de los días de las horas del tiempo y de la eternidad Dios es el dueño de la vida es el guía de la vida y de la existencia por eso entonces miremos como en el evangelio se permite y el señor lo recuerda que hasta se haya llegado al altar del templo y se hayan aquellos que iban cansados alimentado de los panes del templo que se daban únicamente a los ministros del templo todo esto quiere decir Dios te ama tanto nos ama tanto que él como señor del tiempo del espacio de la vida es capaz de hacerlo todo con tal de que tú y yo comprendamos su amor y encontremos la salvación por eso él es capaz de morir en una cruz echando abajo todo lo requerido la muerte de un justo la muerte de un santo la muerte a través de juicios absolutamente injustos pero Dios permite eso en su hijo Jesús Jesús permite ser masacrado en la cruz precisamente por amor quebrantándolo todo con tal de hacernos entender que nos ama y que por salvarnos es capaz de dar el espacio el tiempo la vida todo con tal de que lleguemos a la salvación por eso hoy estamos llamados entonces a reconocer tanto amor de Dios que precisamente es capaz de hacer milagros con tal de que nos convirtamos Dios no es un mago que hace milagros simplemente para asombrar no todos los milagros todos los gestos de Jesús en el evangelio tienen una finalidad la conversión el cambio tuyo tuyo el mío el de todos un sacudirnos para que despertemos a la realidad y reconozcamos en efecto Dios nos ama mucho es capaz hasta de cambiar las leyes de la naturaleza es capaz hasta de cambiar las leyes del tiempo con tal de que encontremos vida y salvación con tal de que encontremos su camino de amor por eso hoy le suplicamos al Señor que nosotros no seamos ciegos indiferentes ni inertes a tanto amor que nosotros reconozcamos todo lo que hace por amarnos el milagro de nuestra vida diaria el milagro de poder hoy estar alabándole cantando su gloria el milagro de poder participar de la mesa de la lectura bíblica de su palabra y de la mesa eucarística todo signos gestos de infinito amor creados por él donados por él regalados por él como no vivir entonces en alegría y como no querer vivir el evangelio de Jesús que es el que trae paz y salvación por eso hoy suplicamos para Colombia en esta fiesta patria en este aniversario de su independencia en 1810 20 de julio oramos para que Colombia entera comprenda entienda el amor de Dios Padre derramado en Cristo Jesús para que todos los colombianos comprendamos que solo en el perdón en el amor en la reconciliación podemos construir una patria nueva que aunque haya mucha riqueza como la que tenía el rey Ezequías si no nos convertimos esa riqueza nos sirve de peso de hundimiento no precisamente de alas para poder superar y engrandecernos en el amor mutuo en la alegría feliz que el Señor entonces nos conceda percatarnos de su amor despertar a su presencia amorosa y maravillosa tener entonces esa visión estupenda de ese milagro diario de la vida de este despertar y caer la tarde y la noche y ver el ritmo de los tiempos de los años de la naturaleza de las personas los cambios de nuestra vida en el espíritu y reconocer sí Señor todo lo has hecho por amor todo lo has hecho para amarnos por eso concédenos convertirnos a ti con un corazón recto y sincero amén te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira Padre los dones de tu iglesia en oración y concede a los creyentes crecer continuamente en gracia y santidad por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario Dios Padre bueno que nos ha reunido en tu presencia para celebrar esta fiesta contigo para alabarte te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el universo te damos gracias por esta tierra hermosa que nos has dado y por habernos hecho el regalo de la vida tú siempre piensas en nosotros y por eso nos has enviado a Jesucristo como tu Hijo y nuestro Salvador por eso en actitud de acción de gracias adoración y alabanza nos unimos a los ángeles y santos para cantar tu gloria diciendo Dios del universo Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Padre Santo no estamos solos para alabarte puesto que por el mundo entero tu pueblo te glorifica para mostrarte nuestra gratitud hemos traído este pan y este vino que nos has dado haz que por la fuerza de tu espíritu se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque el la noche en que lo iban a entregar tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a los discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de la misma manera tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a los discípulos y dijo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía me puede faltar todo en la vida me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo de que te amo hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor Padre Santo lo que Jesús nos mandó que hiciéramos lo estamos realizando aquí en esta Eucaristía te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación proclamando así la muerte y la resurrección de tu hijo Él es quien nos conduce hacia ti acéptanos juntamente con él permítenos rodear siempre tu mesa de amor y envíanos el Espíritu Santo para que sepamos recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma viviendo en fraternidad justicia y verdad a ti Señor que nunca olvidas a nadie te pedimos por todas las personas que amamos por el Papa Francisco por nuestro Obispo Gonzalo por todos nuestros Obispos por toda nuestra Patria por nuestros padres hermanos amigos por aquellos que se hallan en soledad y en olvido por todos los que salieron de este mundo en tu paz que al ver todo lo que tú haces por medio de Jesucristo tu hijo nos unamos a la Santísima Virgen María San José y todos los santos para darte gracias y bendecirte por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y llenos de alegría porque somos hijos de Dios elevamos nuestra pregaria atreviéndonos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Padre sobre todo de la violencia los odios las venganzas que traen pobreza injusticia que ayudados por tu misericordia vivamos libres de todo pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu nos deseamos la paz de Dios oh Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros oh Señor oh Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz y aquí el Cordero de Dios es Cristo el que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Lávame con tu sangre sana mis heridas vuelve escucha mi voz y háblame renovar quiero mi entrega sentir ese amor amor primero decirte que te quiero y conversa escúchame que te quiero y conversa y conversa escúchame sentir de nuevo un viento cálido ver verme en tus brazos sonreír sonreír entregarte todos mis problemas volver a ser feliz sentir de nuevo escúchame un viento cálido un viento cálido un viento cálido un viento cálido verme en tus brazos sonreír entregarte entregarte todos mis problemas volver a ser feliz escúchame oremos padre bueno que nos has colmado de tantas alegrías y gracias concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza por Cristo nuestro Señor amén saludos a todos los que nos ven a través del canal TV familia en toda Venezuela este canal ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV canal 906 en Direct TV canal 117 o Movistar canal 132 saludos a todos los que nos escuchan en toda Colombia hoy fiesta patria a través de Radio María en Medellín a través de Amén Radio en Aguadas Caldas a quienes nos ven a través de Tele Aguadas a todos los que nos ven en redes sociales a través de YouTube en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook a todos los que reciben esta Eucaristía a través del WhatsApp donde nos llegan cientos de mensajes nos unimos en oración por todos ustedes gratitud a todos los que a través del manejo técnico de luces cámaras también el Ministerio Musical el Ministerio de Electorado a través de todos estos ministerios hacen posible que esta Eucaristía hoy sea celebrada para honra y gloria del Señor y bien de todos nosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor le rinden honor la música y la luz el mármol la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor el sabio el ignorante el pobre y el Señor el santo al igual que el pecador María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que Dios se enamoró para nacer o la que el se enamoró ¡Gracias!